que tiene que ver con la época, porque llega la época navideña y muchos comerciantes aprovechan a vender todos estos productos para aprovechar este momento. La Navidad guatemalteca está llena de color, olor y sabor. Uno de los aromas más buscados es el del pinabete, especie que ha llegado a correr peligro de extinción dada la demanda de sus productos. Para garantizar la comercialización adecuada de sus gustadas ramillas, el CONAP y el INAP instalaron las tradicionales ferias del pinabete. Este tipo de actividades que hacen que los productores puedan vender sus productos de manera lícita causa, por supuesto, de que se haga una mejor conservación de la especie. Así mismo, pues, se cuenta con algunos lugares específicos aquí en la ciudad capital, en Chimaltenango, en Jalapa, lugares donde los invitamos a que puedan justamente continuar o puedan ustedes obtener este producto tan bonito de una forma certificada. Los invitamos a que dentro de los arbolitos puedan buscar un marchamo blanco, el cual va a estar identificado con CONAP y INAP. Y en las guirnaldas, un marchamo blanco con fondo negro, que tiene esta misma denominación. Si ustedes encuentran este marchamo, pues, se van a asegurar de que es un producto totalmente legal. Nosotros con nuestra institución hermana contamos con aproximadamente 50 mil marchamos para venta de este año y que esperamos que esto sea consumido por los guatemaltecos que deseen adquirir su arbolito de forma legal. Las regiones donde se produce dicha especie son las partes altas, clima frío, por ejemplo, San Marcos, Totonicapango, Huetenango, en la Sierra de los Cuchumatanes, Quetzaltenango, Chimaltenango, en el área de Tecpan. Este año se suma con nosotros ya con producción Jalapa, en la parte de Mataca Escuintla. Quienes vendan o compren productos de esta especie sin el marchamo de rigor se arriesgan a guardar hasta cinco años de prisión o, en el mejor de los casos, pagar 5 mil quetzales de multa.